Hola, somos Betsy y Lu y esto es Segui la Moda. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video en el canal. Hoy estoy con una invitada, es mi amiga Lu de Lu Lamor, es la que nos hace las divinas ilustraciones de las intro y cierres de los videos. Y la invité hoy a mi casa para grabar el video de Best Friend Tag, que es un tag que me parece muy divertido, que la mayoría de las youtubers invitan a su amiga y respondan un set de preguntas y respuestas para ver cuánto saben de su amiga. Y que no las estudiamos. Que no las estudiamos. Son una serie de 20 preguntas más o menos, donde vamos a tratar de responder cosas sobre la otra y así van a poder conocer un poquito a mí y van a poder conocer también a mi amiga Lu que es ilustradora. Muy copada. Una genia. La pregunta uno es, ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos en un taller de pintura hace... ¿De ninguna de las has pintado igual? No, yo no pintaba, nunca había pintado. En realidad yo de chiquita pintaba y mi profesora de arte una vez, que si me estás mirando a Maggie un besito... No, mi profesora de arte del colegio me dijo que no la había hecho yo. Ay, creo que sí, te me habías contado. Dice, yo también soledad. Me dijo que no la había hecho yo. Pero era re chica, no sé, tendría tipo 14 años. No, nos conocimos en el 2002. No, no, no. ¿Tres? ¿Cuatro? No, no. ¿2005? ¿2005? No. ¿2005? ¿2004? Yo creo que era verano del 2005. ¿Verano del 2005? Verano del 2005. ¿En el taller de pintura? Bueno, deporte favorito. Yo voy a decir que tu deporte favorito, al menos hoy, es el yoga. Yo lo único que hago, lo único que puedo hacer, mi anciano cuerpo me permite. No, pará, te sentás re derecha, así que está re bien. Yo no. Solo yo, bueno, deporte no. Betsy, hacía algo pero no estoy tan segura. Porque ahora es malísima en todos los deportes, no hay deportes. No me gustan, los odio. ¿Era remo o era canotaje? No, yo hacía remo, sí, hacía remo. ¿Remo del club? No, era mi deporto favorito. Mi deporto favorito es la natación, hice hace muchos años. Muchos más que remo. ¿Sí? Posta. ¿Película favorita? Bueno, no sé si es tu película favorita. Es difícil. Pero sé que es una de tus favoritas, al menos el género, por lo menos, es tu favorito. Qué miedo. La ciencia ficción es como... Porque tiene hermanos marones. No, pero no es por eso. Siempre me gustó, como que las películas generalmente me gustan como más masculinas, no sé por qué. Pero pará, si mirás ahí, estaba relojeando mis DVDs que están ahí. Claro, sí. Y si mirás, tipo, tengo de todo. Tengo una mezcla muy rara. Y ahí está mi favorita, acá la estoy viendo. Bueno, pará, ¿será El Diablo Vista la Moda? No. O sea, me encanta, pero no. No, bueno, no sé, no me da tanto la visión. No, mi favorita es Moulin Rouge. Lejos. Y ahí está ahí con The Big Fish. Está en ahí. De hecho están aplicadas una arriba de la otra. Son como mis películas que más he visto. Bueno, yo la tenía Star Wars. Ah, está, podría haber sido. Sí, no sé si es mi favorita. Tengo el uso, vos lo dijiste por eso. No, no, no. Porque cuando, incluso cuando salió y esas cosas, era como, ay, no, Star Wars. Y yo era como, what? ¿Esta o la anterior? En general, como, no sé. Ah, no. Sí, soy mi fan, soy mi fan, soy mi fan de Star Wars. O sea, estaba cerca. Yo tampoco sé exactamente. Yo, para mí, tiraba una de esas, tipo, antes del amanecer, de la, ¿cómo se llaman? Antes del amanecer. Y esas. Demasiado romántica. Que no vi ni una. No, no. Pero pará, porque yo vi romántica. Vi The Notebook. Sí, bueno, eso también fue en el Prospirio. Pero después ya, no sé. Esa la vi mil veces. No la tengo, vale, te la debo. Temporada del año favorita. Me toca arriesgar a mí, ¿no? Ok. Yo voy a decir que tu temporada del año favorita es... Me voy a jugar con la primavera. Aunque esté alergia, no voy a hacer de otoño. Sí. De otoño. Es el invierno. Ah, y nada por ahí. O sea, verano sabíamos que no. No, sí. Amo el invierno. Amo el invierno. Dufando, agorro. Es mi temporada por excelencia. ¿Y el otro día? Usted ha morido, tipo, a la mañana salió de la calle. Trabajo a la tarde, así que la mañana, el temprano. Algunas veces toca a la mañana. Algunas veces a las 7. Sí, sí, pero no me jode. O sea, me emponcho. O sea, eso es lo que tiene problema del invierno. Me emponcho y salgo, ¿entendés? Pero duermo contenta. No, el verano no soy feliz. Claro, chocolate valiente. O sea, una etapa de ropa. No. Cebollita. No. El otro día vi o leí en alguna parte de la moda. Me estuviste estoqueando. Sí, el otoño es una de mis temporadas preferidas. Sí, es de hecho mi temporada preferida. Sí, amo el otoño. O sea, este otoño igual está particularmente hinchabolas, voy a decirlo. Sí. Así como le voy a poner el pil para arriba. No, está muy intenso este otoño, pero es mi favorita. Más adelante en realidad, más como cuando hace un poco más frío. Claro. Ah, festividad favorita, preferida. La de Pepsi es la Navidad sin duda. Sí, sí, sí. Lejos. Lejos. Además de charlas que he presenciado con los hermanos. Bueno, no, ¿y yo voy a cocinar esto? ¿Y qué te parece si hacemos lo otro? Me encanta, sí, me encanta la Navidad. Para mí es una hermosa época del año. No por algo religioso, sino como que de cierta forma te obliga a juntarte con tu familia y a pasarla bien, digamos. Como que querés ponerle onda porque es la Navidad. Sí. Y además, obvio, te regalan cosas. No quiero sonar materialista porque yo este cumpleaños, por ejemplo, dije, no, necesito que me regalen nada, no me regalen nada. Y me dijeron, ¿qué necesitás? Dije, un regador para el balcón. Una regadita. Y literalmente mi papá me compró una regadera de plástico en mi vida. O sea, soy cero en ese sentido, pero me gusta la Navidad como celebrar el amor y la vida, no sé, me regusta. A mí me gusta Año Nuevo. Pero creo que Navidad le gana. Y me encanta como preparar todo y que todo, organizar todo el libro. O sea, tu festividad favorita. Para mí es Pascuas. O el chocolate. Sí, 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 para Pascuas lo es, de hecho, porque es larga, pero como siempre la trabajo es un toque deprimente. Sí, la verdad es que tu trabajo medio que te arca un poco los... Sí, pero bueno, supongamos que fue una Navidad libre, Pascuas se llama Medián. Sí, para mí Pascuas sí. Pero Navidad también me gusta mucho. Ah, sí? Yo pensaba que Pascuas sea tipo la que más... No, no sé, no. Por ejemplo, Navidad me gusta, pero como que toda mi familia es re-anti-Navidad, entonces es como, vos estás ahí remando la... Mi familia era anti-Navidad hasta que les volví locos a todos y los obligué a jugar la Mía Invisible, con lo cual, cada uno sacamos un papelito, o sea, ya de por sí antes de Navidad nos juntamos un día especialmente para una cena o un almuerzo o lo que fuere, sacar el papelito de la Mía Invisible. Claro. Somos cinco. Somos dos. Y además se genera como una mafia de la Mía Invisible. Que mi mamá le dice que yo muevo la mafia de la Mía Invisible. Ah, la mafia. La mafia. No, yo te di la magia. No, no, la magia no, la mafia. Tipo la mafia italiana. Claro, sí, sí. El lado favorito. Yo voy a decir que para mí tu lado favorito es de chocolate. Obvio. Obvio. Pará, yo te diría que combinas el chocolate... Con algo tipo dulce de leche. Sí, así de verdad, soy chola y dulce de leche. ¿A vos te ha hecho dulce de leche también? Sí, pero no lo pido. Puta madre. Me gusta el dulce de leche. Tengo tres cuando pido helado, pido tres. Tres, me das tres. Sí, bueno, es un cuarto. Sí, está bien, te las usan. Bueno, si hay que sacrificar uno, probablemente sea el chocolate. A ver. Pido chocolate. Sí. Crema rusa. No, dije, Laura, ¿puedo creer que no sepas? Sí. Y farmuesa. No puedo creer que no sepas, pido siempre lo mismo, aparte del heladero casi que me conoce. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vos estás pidiendo tus gustos, yo seguro estoy pensando los míos. O comiéndolos. Desquiciada, pensando los huevos. Pero yo sabía que la tuya de chocolate usé de leche. Tres cosas que siempre llevo en la cartera. Que Betsy llegue a la cartera. Sí. Voy yo. Betsy siempre tiene la tarjeta de crédito. Claro, no está. Pero siempre la tiene. No está, está secuestrada. Pero siempre no secuestrada. Ves, vos siempre tiene gafas. Siempre tiene gafas de sol. En el auto siempre hay gafas de sol, pero bueno, no importa. No gafas de sol siempre tenés. O algún tipo de gafas. Sí, 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 el té ojo siempre tiene gafas de sol. Sí, el té ojo siempre tiene. Ahora está lloviendo mucho y bueno. Sí. Estoy pensando. Algo que seguro tenés es tipo algún bálsamo de labio seguro. Sí, no es muy difícil esa. Listo. O un labial. O la sube. La sube, sí. Últimamente la sube está... De hecho hay un video de que hay en mi cartera. A ver, no lo viste. No, no lo viste. Sí, sí, lo viste. Y hay anteojos de sol. Hay bálsamo. Y, ¿qué dijiste? La sube. La sube también, sí. Yo voy a decir que tenés siempre carguilas. Uno de esos dos manteca cagados. También, sí. ¿Y un alcohol en gel? No. ¿No? Oído el alcohol en gel. Bueno, voy a tirar una malicia que es la billetera que seguro que tenés porque si no salís a la calle. Sí. Pero la verdad no se me ocurre. Está bien. Tres cosas que siempre encontrarás en la heladera. Tres cosas que siempre encontrarás en la heladera de Lu. Número uno. La piranesa de soja con cebolla. Lu es vegetariana. Y siempre que vas a la casa de Lu, o sea, las opciones son vegetarianas. Acá también. No, acá te preparo todo para vos. Ah, no, no, pensé que irías a la altura. Siempre te preparo comida vegetariana. Sí, muy bien. Este cocea muy bien, ¿eh? Número dos, el fondito del dulce de leche. Sí, viejo. Que yo no sé si es el mismo fondito de dulce de leche que siempre está o que siempre que voy, quedó el fondito. Y es tercero... No se puede comer tanto dulce de leche, debe sobrar de algo, de algo. No sé, todas las veces que estés en tu casa y el botecito chiquito encima, no el botecito grande. Tipo, el botecito chiquito y el fondito. Y siempre hay huevos en tu heladera. Pero para mí, es la misma teoría que el dulce de leche, es como que son de otras épocas y quedaron ahí. Betsy tiene siempre, o generalmente, por lo general, agua o jugos. Sí, sí, porque no tomaba así, o sea, traje coca, no tomé coca. Sí, es muy raro que tome así, o sea, no me gusta. Entonces, dijiste, aguas, jugos, verduras, mermelada, arrastradas. Sí, yo te reemplazaría aguas y jugos por leche. O sea, si en mi casa, si no es leche, es tipo, no vivo. Leche era la primera que estaba en la lista, me olvidé. Para mí eso es como clave. De hecho, voy a ir a comer mercado solo cuando no tengo más leche o café. Me estaría pasando. Banda. Banda que más te guste o banda que más escuches o banda... Banda. Tipo, si pienso en Lu, pienso en Adelaide Morissette. Sí, es verdad. Es verdad. Banda que sí. Si pienso en Lu, pienso en Adelaide Morissette. Segunda opción, capaz tiraría un Muse. Claro. Pero escuchame, ¿qué es esto? Banda preferiría Betsy o Sarah Smith. Sí. Pero apuestamente... Creo que yo diría, tipo, número uno, sí sería Sarah Smith. Pero apuestamente, tipo, Lana del Rey. Lana del Rey, me encanta. No sé si es mi favorita, pero me encanta. Sí. Es que para mí la música tiene eso, es como... Sí, para mí, sí. Pero ponele, tengo CDs originales de Alanis por ahí atrás. Sí. Ah, esa mente. Soy re fan, me encanta. Televisión, películas o series. Sí, películas o series. Ah, pero uno, tienes que elegir. ¿Películas o series? Sí. Un poco creo que lo estés dudando. ¿Series? Sí, ahora estoy mirando The Paradise. Bueno, ¿vos sabés qué series estoy viendo yo? ¿Qué series? Me muero. ¿Qué miedo? Puedo parar. No miras que The Walking Dead, porque no sé bien. No puedo creer que mires The Walking Dead. O sea, no pude ver ni los primeros tres segundos del primer capítulo. Ay, muchas. Yo creo que vos irías por películas. Te veo más de ver películas. Mi vida cambió con Netflix. Ay, sí. Sí. Mi vida cambió con Netflix. Yo antes miraba películas, sí. Poco igual. Es como que si reviste la película... O sea, definitivamente no miras televisión. No. Definitivamente no miras televisión. O sea, yo tampoco miro televisión, de hecho. No miro programas de televisión. No, bueno, sí. Entonces coincimos en series. Bien. ¿Podríamos ser amigas? Re bien, te queríamos ser amigas. Igual si te juntás a ver series conmigo, soy un gráfico. Sí. Y espoileo todo el tiempo. ¿Chocolatada, café o té? Té. Y yo dije que... ¿Eh? Té. No, no, pará. Cuando... Cuando hice esta pregunta dije, si Lu no le invoca que mi favorito es café, lejos tengo tres cafeteles. Pará, me estás jodiendo, sos fan del té. No. Vamos a comprar té en libras a la... Me gusta mucho el té. Si tengo que elegir chocolatada, café o té, lejos voy a elegir café. O sea, por golea. La otra vez fuimos a merender, pediste café. Pedí café. Pido siempre café. Pero siempre estás con el té. ¿Qué el té? Y porque si no tomo siete cafés por día. O sea, pensé que ya de por sí tomo tres cafés por día. Bueno. Yo creo que igual el tuyo es el té, lejos. No. O sea, no tomás café. No, no estoy charlatada. No. Seguimos con la comida, pero evidentemente es un tema muy común. Pero la vieja va a estar rápidamente porque ahora capaz que la pique. Sí. Bueno, dulce o salado. Me toca a mí, ¿no? Yo voy a decir que obviamente dulce. Sí, a ver. No sé ni qué tal un dañebre insistir. No, no. ¿Es tipo dulce o dulce? Dulce. Dulce. Dulce, sí. Dulce. Dulce. Lejos. Libro favorito. Acá tenemos un problema porque esta está spoileada. Está spoileada, sí. Pero el libro favorito, yo, para mí el tuyo era Harry Potter. Sí, libros. Yo ya sé tu libro. Sí. Que no lo sabía en realidad. No puedo creer que no lo supieras. Tengo como tres ejemplares. Es que no nos sentamos a hablar de literatura. No, la verdad que no, pero... La paz que se me dudas. ¿Cuál es tu marca de maquillaje preferido? A Beth sí le encanta, aparentemente, Rayuela. Pero, hay un libro que me recomendaste mil veces, que me lo quise enchufar mil veces, yo nunca lo agarré. Era Confesiones de una shopaholic. Está buenísimo, lo tengo en casa, ¿no? ¿Lo querés? Trabajo soñado. Para mí tu trabajo soñado es... Tener un hotel y boutique en el sur. Sí. Yo creo que mi trabajo preferido sería ganarme el quino y no trabajar. No, eso no es trabajo. Porque además de Luz, Luz trabaja en hotelería. Che, estoy re gana. Me voy. Porque yo... ¿Y el mío? ¿El tuyo? Para mí Betsy quiere ser tipo... El día de lo que está la moda, editó la una revista así grosa. No estaría... Y poseí la moda muy grosa dentro de unos años. ¿A cuál de las dos le lleva más tiempo a prepararse? Así que veo. Yo puedo estar lista en cinco minutos, pero tengo que tener ganas de estar lista en cinco minutos. ¿En qué es muy mala? O sea, ¿qué le sale mal, digamos? Yo voy a decir que... Luz es muy mala bailando. Luz, pero es amorosa. Entonces, claro. Está bárbaro. Yo vuelvo así. Para mí hay que bailar como te llegue el cuerpo y como sientas la personalidad. No hay una forma buena o mala de bailar. O sea, salvo que seas bailarín y bueno, hay una forma buena o mala de bailar. Pero mientras que sea recreativo, creo que... Odio bailar. Sí, a mí me reidió. Porque no sé bailar. Sí. ¿En qué soy muy mala? En empezar una actividad deportiva. No, empezar no, continuar. Bueno, sí. Continuar también. Sí. ¿Cuál de las dos es buena ahorrando? Claramente no soy yo. Sí, ¿no? No estoy segura que vos tampoco seas. No, yo sí, yo sí, yo sí. No, sí, yo una vez Lu me dijo, me voy con todos mis ahorros a recorrer Europa por un mes. Yo tipo dije, ¿qué? ¿Tantos ahorros tenías? Algo que le moleste mucho. Yo sé, Lu es súper buena, pero mientras pensaba esta pregunta, a Lu le molesta mucho su vecina de piso de arriba que golpea el placar. La odio. Y corre los muebles con intención. Porque uno puede correr un mueble y que haga ruido, pero para mí ella los corre con intención. Algo que me moleste a mí. A vos, yo me acuerdo, que te molestaba que Axel te use el auto y no le pongas. Uh, eso me re molestaba, fue hace tanto. Axel, te queremos. Sí, en esa época me molestaba mucho. En realidad, sí, si me volvía loca, me ponía de muy buen humor. O sea, te ibas a la mañana temprano y te había dejado el auto, pero no era que no te recargo la náfera. Estaba en rojo, ultraviolenta la luz prendida. Ya mitad de tanque de reserva y todo. ¿Un hobby que disfrutes hacer? Para mí es pintar, pero para mí no es un hobby ya, para vos. Ya no es más un hobby. Creo que en una época era un hobby. Pero para mí, ¿sabes cuál es un hobby que te guste? No pintar, hasta pintar un cuadro, sino tipo pintar, no sé, el Buda ese que me pintaste o pintar, no sé, un mueblecito. Como ese tipo de pintar. O esos cactus que buscara tu día como hobby. Ok, cuando haces como algo más recreativo de tu arte. La jardinería. Porque es como algo heredado. No, es algo que odiaba de mi vieja y lo disfrutó a morir. Vos te reías de tu mamá. Mi mamá es obse de los cactus. Y lo más gracioso es que cuando me mudé acá fue lo primero que extrañé. Con tus hermanos y no hombres, esta es re fácil. O sea, si no lo sabemos somos renados. Bueno, Lu tiene una hermana mayor que se llama Florencia Toto. Es medita. Toto. Son rey y Toto. Sí. Y yo, Gabo y Axel. Muy bien. O Axelio. Axelio. Sí, o Gabo y Axelio. Más chicos que yo también. A ver, este, bueno, ya son las últimas preguntas. O sea, sí que si llegaron al final, son lo más. O sea, si llegaron al final de este video, son lo más. Marca de ropa favorita. Es re difícil. Creo que ni yo sé cuál es mi marca de ropa favorita. Soy muy de comprar cuando viajo ahora. Entonces, trato de no consumir tanto acá. H&M. Sí, H&M, Zara, cualquier cosa, mango. O sea, compro cualquier lado igual, ¿no? Pero sí, creo que... Esa es la verdad que me salía. Sí, creo que si hoy me decís en qué endeudaría su tarjeta, sería en una prenda de Axelio. Lamentablemente. Porque preferían endeudar la tarjeta. Claro, sí, no. Pero probablemente sea en eso. De hecho, creo que lo último que compré, lo que compré en Joaquín George. Yo diría que la tuya es Try Me. ¡Ay, sí! Y segundo plano, todo moda. Puede ser. Porque te invierte. Pero creo que Try Me. Que me compraría toda la ropa ahí, pero tengo que mantener la línea porque es como medio team. Me encanta el book. Ah, sí. Terreno un book. Pero es como que todo me tengo para el XL. Porque es todo como chiquito, medio team. Marca de maquillaje favorita. Es re difícil el marca también. ¿Tu marca? Sí. Y yo estaba hoy entre MAC y Bobbi Brown. Sí. Hoy sería MAC. Sí. Si tienes MAC. En realidad, sí. De maquillaje MAC. Ah, tu marca de maquillaje favorito para mí es Maybelline. Sí, sí. Tenés muchas cosas. Y tenés como la... Hoy viniste acá y me pediste Kir La Base. La última es producto de belleza favorito. Yo ya lo sé, ya lo sé. Bueno, papás lo cambiaste. Para el tuyo ya te lo dije. Es más, hoy te llevas una de mi casa. El agua micelar de L'Oreal, pero la versión vieja. Que para mí me dejó que la nueva. Y yo tenía una en mi casa. Sí, tenía una en mi casa y te la llevaste. Así que... Es la buena venía a visitar a mí. Siempre que yo lo hago. Siempre hay algún producto por ahí. La de Seguilama. Sí. Yo sé de uno que lo usaste hace mucho tiempo. Hay un producto de belleza que creo que me han preguntado... Muchas personas me preguntan y me dicen ¿Probaste tal, probaste tal? Le digo no, para mí es mejor es... Bueno, pero yo tengo dos como... Bueno, chavacás, creo que estás hablando de... El corrector de Bobbi Brown. No. Bueno, y Alola Bauta Ice de Clinique. Sí. El Ridge. Sí. Bien. Llegamos al final. O sea, si llegaron al final de este video tienen que dejar un comentario que diga que llegaron al final y entre todas esas personas que llegaron al final voy a hacer un sorteo. Ah, pero no te enteraste de si no llegaste al final. Claro, es verdad. Si llegaste al final, lo viste, dejá un comentario que dice llegué al final y voy a hacer en una semana un sorteo entre ustedes con algunos productos del stock de Seguilamaodal. El premio se retira por capital. Llegamos al final de este divertido video, chicas. Así que muchas gracias por haberse quedado y habernos escuchado responder preguntas. Yo me super divertí. Gracias, Lu, por acompañarme. Por favor. Siempre es placer. Espero que se hayan divertido igual que nosotras y nos vemos en el próximo video todos los viernes en el canal de Seguilamaodal. ¡Adiós! ¡Para, para, 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 para! ¡Tenés bueno! Bueno. ¡Pero no el helado! O sea, no sé, es como que no lo sé, postre todo. ¿Qué opinión te diría que tenés cara de que te gusta el mascarpone, boludo? ¡Ay, no! ¿Tipo la del diablo? ¿Está la mano así? El diablo. ¿Qué es el diario? ¡Ah! No. ¡Dangol! Y vos me decís, estoy viendo tal serie. ¿Ya viste la parte en la que se mueve? ¡Se mueve Charly! ¡Fer! ¡Para! ¿Un coco con dulce de leche? ¡No! ¡No! ¿Qué tipo así? ¡No me toqué una de mirada! ¡No, por favor! ¡Banana Split! ¡No! ¡Estás loca! ¡No me gusta la banana! No, no, no. La vida quería todo, ¿no? Yo voy y le digo, sí, señor del clima. Esta es mi checklist para el pronóstico, por favor, de las que le doy todas. ¡Qué! Esto estaba saliendo mal. ¿Querés contar el punto de lo que hacés? No. ¿No? No, nada. Ivana, ¿cuál era? ¿Estuviste leyendo? La ley cuesta el año, juro que no. ¡Frostillas, la crema! ¡No! ¡Frostillas de agua! ¡Cereza! No, ok, ya está por este. ¡Frostillas de agua! 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 ¡Frostillas de agua!